Ahora vamos a... los grupos de debate van a explicar en qué han trabajado esta semana. No sé si hay medio ambiente primero y que los demás que quieren explicar que se me presenten ahí. Vamos haciendo un aviso. Buenas tardes, me llamo Isra. Nuestro foro de debate parte del concepto que dice lo siguiente. La importancia de la concentración de los comportamientos medioambientales adecuados a la correcta supervivencia de la humanidad en el planeta Tierra. Pensamos que es muy importante que tengamos una serie de comportamientos buenos para poder sobrevivir y conseguir unos actos responsables en el medio ambiente. Para eso hemos pensado cinco puntos que serían bocetos que se podrían luego, digamos, añadir más o si alguien quiere participar el lunes también lo puede hacer. Los siguientes puntos serían educación medioambiental para ser respetuosos con el medio ambiente. En el fondo, energía renovables, pensamos que es importante, incluso la comunicación, de pequeñas centrales eólicas o solares que se podrían poner a los lados de los ríos. No hace falta hacer grandes centrales hidroeléctricas o grandes centrales eólicas. Haciendo técnicas se podrían recibir también grandes cosas. Eso sí, sin un impacto medioambiental. Luego también un ahorro energético, por ejemplo, el aislamiento correcto de las casas para que no pierda calor o frío, dependiendo de la estación del año. También pensamos que hay que tener cuidado con la introducción de especies exóticas en nuestro ecosistema, ya que las pequeñas tortugas que se soplen en los ríos causan daños. También pensamos que es importante el tema del reciclaje, cuando tenemos las cosas a las basuras que sepamos poner en el sitio adecuado. Y también pensamos que el tema de la obsolescencia programada es un problema. La obsolescencia programada es diseñar, introducir cosas que se rompan enseguida, impresionados que se rompen enseguida, etcétera, etcétera, etcétera. Con eso aumentamos los desechos y la basura. Pensamos en el vuelo de debate, una forma buena de no ensuciar, una buena forma de limpiar es no ensuciar. Por eso abogamos que se hagan cosas con una calidad verdadera. Y bueno, sin más, en lunes a las 8 aquí en el Real Madrid estamos. Estáis todos invitados si queréis aportar vuestras ideas. Muchas gracias. La economía, vení, vení. Quería decir que nos hemos reunido ya al grupo de economía, pensamos que la economía es sin duda lo que va a permitir que todas las cosas se hagan, porque está muy bien el medio ambiente, y también me reunió para el grupo de medio ambiente, pero no se puede hacer nada si no hacemos dinero. Entonces, ¿el dinero se quiere sacar? Bueno, hemos visto dos puntos que podrían ser muy importantes, o por lo menos muy básicos, que es muy fácil hacer, porque son dos puntos que se han debatido ya desde hace tiempo. Se lleva hablando de ellos. El primero de ellos es el impuesto Tobin, también conocido como TIF, es decir, de tasas sobre las transacciones financieras. Sería una tasa, todavía no sabe la cantidad, igual el 0,05%, que ya habéis visto mucho, sobre las transacciones calculativas, que son, como sabéis, parte de los causantes de la crisis, y que en el momento no hay ninguna tasa, porque eso es una verdadera vergüenza, porque no sirven, vamos, prácticamente para nada. En realidad, solo un señor que se reunió nos decía que compraba las transacciones especulativas con los juegos de casino, y decía, por lo menos, si fueran al casino, que paguen, ¿no? Otra idea es la de la supresión de los países fiscales, porque todos pagamos impuestos, solo porque habría gente que no pagaría, porque hay gente que no tiene su dinero. Gracias, es la Caimán, en Suiza, y en todos los países similares. Y nada más, lo demás, nos reunimos a las 8, aquí en Urebal, todo el mundo está invitado, y si alguien quiere vendir, saber que la tarea, igual que hayamos hecho para el miércoles, que hayamos pensado para el miércoles, es buscar qué han dicho en otras asambleas del Estado sobre la economía, porque algunos son rojos de mucho. En nuestro grupo, yo por lo menos no he tenido tiempo para trabajar mucho, esto, bueno, pertenezco al grupo de equipitables, solo estar ahí en el material de intercambio, que es que en Urebal, algún día os explique, si os paséis por ahí, os explicamos qué es, y en el archerco, y la razón por la que este grupo no ha trabajado mucho es porque por ahora solamente hemos hecho dos reuniones a las que han ido dos personas. Si alguien quiere apuntarse a Administración del Estado, puede apuntarse o dejar su número de móvil o su mail y participar en nuestras reuniones. También hay aquí una libreta por la que nos guiamos, en la cual la gente pone lo que piensa que se debe cambiar. Y bueno, pues por ahora nos estamos centrando en la corrupción, en la política, en la falta de representación que tiene el pueblo en el gobierno o en el Senado. Y bueno, pensamos que es necesario hacer el plenum sobre distintas cosas, pensamos que es necesario que se reajusten algunos carros políticos, que algunos también debieran desaparecer, como puede ser el Senado. Y nada, si queréis saber más sobre el tema, vos estamos esperando, que tres son mejor que dos. Alimentación. Papá, pues nada, somos un grupo de alimentación que lo que queremos es un poco divulgar una alimentación correcta. Hoy en día estamos muy manipulados con la alimentación, no se sabe exactamente lo que es una buena alimentación. Nos mienten con la publicidad, las farmacéuticas, que es una de las, o la más grande de las multinacionales, nos tienen totalmente dominados. entonces, queremos trabajar sobre eso, un poco divulgar, hacer mails informativos y un poco de campaña. Somos pocos, entonces, ahora os podéis apuntar para participar y, y bueno, pues eso, estamos todavía trabajando, acabamos de empezar hace poco, entonces, el sábado que viene ya vamos a traer un trabajo un poco más hecho, pero sobre todo, estamos muy poquitos y está bien que se anime más gente para trabajar en esto, que yo creo que es algo muy importante y de fomentar sobre todo el consumo de alimentos de aquí a los agricultores y dejar de consumir en las grandes superficies y sobre todo, devolver a nuestra naturaleza y a ser personas libres con nuestro cuerpo y nuestra salud. Feminismo. Feminismo. Bueno, voy a empezar a hablar del castellano porque hay una asociación y esta chica va a decir ya que va a la gente. Bueno, tenemos un grupo de chicas jóvenes, la mayoría, pero también hay alguna mayor, como yo, que lo pasamos en grande, sobre todo en España. Y lo que tratamos de hacer es revivir o de alguna forma o leer o informarnos de la vida que llevaban muchas mujeres antes de nosotros y cómo llegaron a luchar y a conseguir cosas. Por ejemplo, el último grupo, estamos hablando de Alejandra Codontán, que es una rusa, que es una revolución rusa con los bolcheviques y fue una mujer que se adelantó a sus tiempos y lo vemos ahora porque ella consiguió que se le diera el voto para poder abortar, también se consiguió el divorcio de una mujer, se consiguió la paga de materialidad, se consiguieron formar guarderías, muchas más cosas y estamos hablando del año 1920. Mi pregunta, y es por eso que me he metido en este grupo, que normalmente no uso, pero en este grupo me he metido para decir qué hemos hecho las mujeres desde 1920, qué ha pasado con el movimiento feminista, qué ha pasado con nuestros derechos y entonces estamos analizando desde muy abajo cómo se produce este fenómeno desde el momento que nacemos, como los padres nos ponen en el arroz y el azul, pero no es lo más importante sino cómo nos sentimos nosotras como mujeres, quiere decir, no va a haber ningún movimiento feminista que nos vaya a liberar de nuestras cadenas, la mujer se tiene que emancipar, se tiene que liberar ella mismo, primero, tiene que decir no a esto porque no me gusta y sí a esto porque me gusta, pero ser capaz de distinguir no que el hombre sea su enemigo, sino que el hombre puede ser su mejor amigo, ¡Gracias! 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 Tenemos la fecha y esto se traerá a la próxima asamblea una vez que ya he trabajado Se intentará aprender de los errores y aciertos de los demás y se planteen a realizar acciones conjuntas con otras asambleas para que el impacto para que el impacto sea mayor se convierten en C, de los años de los números de los últimos en los ingresos de los niveles de los niveles de los niveles de la de los números de los niveles el carlanak egim daitezáticas, baina hoy el gráfico perfecta que ahora bien se indica la lechuga pelicida allerdings, el ab work te ditó un abrazga un extracto el bien, la primera pregunta fue que la segunda pregunta está el texto de la segunda pregunta que es el que le llamaba a la segunda pregunta el siguiente pregunta es que la segunda pregunta es que le llamas Y ahora informamos de que se está celebrando, como hemos dicho, la reunión interasamblearia en Madrid. Es una reunión no vinculante. No se tomará ninguna decisión, es meramente informativa. Tres miembros de aquí, de Gálida, Comunización y Dinamia, esa es una palabra que no me sale, Dinamia es unidad acción, unida. Casi hemos tardado, ¿no? Hay tres cosas. Claro, esto es que nos queda aquí, ¿sabes? Había llegado a la quincea, a la que se duró un gran ahí de la Ustaz en Madrid, y llegaba a la Asamblea de la Ustaz en Estatuto, Asamblea de la Ustaz en Artea, por la República, desde el momento de la edad, así que no parte de la educación, si les ofsecen cosas que están en la Ustaz en Madrid... No podo decir nada que las personas que se encuentran en la Ustaz en Argentina… Y aquí están en la Ustaz en la Ustaz y en la Ustaz en la Ciudad Interesting… With bugs, a ver si tenemos aquí… Y aquí no queremos ver si esto es como una nuestra primera pregunta… Pero no queremos ver si podemos hacer un tema que nos acompañen… y tres pequeñas cosas estamos llamando a asociaciones de cualquier color o tipo que vengan aquí a información para intentar interrelacionarlos, comunicarnos con ellos asociaciones, no partidos políticos entonces si alguien conoce a alguien que canta en el foro con el vecino no se cree que vengan muchas gracias a ella la vida en el que no nos aporta un cita con la asociaciones de quien agromanes de la jartea hoy en la versión de Agafi de mi zona ha sido muy dura y ahora en la segunda parte de los políticos de quien agromanes de la jartea es del acuerdo de que un partido político de quien agromanes de la jartea Otra cosa, muchos os pedimos paciencia, paciencia y paciencia. Sí, sabemos que la tenemos y nosotros también. Y por último, la cuestión del dinero. Ya tenemos poco, nada más, están informaciones. No sé cuántas personas comen aquí, pero comemos. Si alguien quería aportar algo, bienvenido sea. Eso es un buen punto de changados, paciencia eskate de gozada, ¿no? NiSU. Ni gusto, ya, tu da gozada jarraga, de la 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 enzituladora agontada, hondo egin, eta ez horiek atrapresaka bitea gatik, da igual, cava de la catxandia, y ahora, eskate de gozada, ażän, 2-2, paciencia. Bote baiotik de goz, den, lo ahikozak hondo egin. Bueno, yo a lo mejor de esta tarde, me ha caído la botella ahorita, y la que voy a poner en la que nos guste, o sea, no está aquí que nos guste, pero en Twitter, Red, Comunica Video Trans, a que te guste la gasta, mirar tu, que estamos poniendo no solo dinero, sino que cosas necesitamos, como puede ser una mesa, una pizarra, o lo que sea, solo de un noito. En la área alta de cárcelo al VATB, la Universidad de la Guarda Máscela de Pórteros. ¡Adiós! Se levanta la sesión. Ahora vamos a tener el micro abierto para que cualquier persona que se anime a venir a hablar. Pedimos unas cosas. Bueno, ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, noventa y dos cosas. El primero es, por favor, brevemente. Nos estamos cansando un poco. Y, claro, respeto. ¿Vale? Ahora, si les debo que va a tener, está hoy en la respetiva audiencia, le doy a un momento. Gracias. Hola. Bueno, yo estoy un poco perpleja. Me he sentido, en la entrega de premios de los Goya, una reunión de Goya Scout. Realmente, ayer leí una frase en un blog que viene muy bien. Y es cómo podemos vaciarlo todo de contenido hasta que no quepa nada más. Eso es lo que hemos hecho aquí. En una semana se ha terminado con un gran trabajo que se estaba realizando para convertir esto en un circo. Aquí había unos objetivos, había unas reivindicaciones, y eran reivindicaciones políticas importantes. Era una dura pelea que estábamos enfrentando. Estábamos indignados, pero indignados por algo. Y ahora nos tocaba pelear. Esta acampada era un símbolo de esa pelea. Y, ¿qué ha pasado al final? Hemos equivocado el fin con los medios. La acampada se ha convertido en un fin en sí mismo. Hemos creado un organigrama, un montón de comisiones, pero aquí ya no hay objetivos reivindicativos. Aquí ya no hay una pelea. Aquí ya lo que hay es cómo podemos acampar más y mejor. Y creo que esa no era la lucha. Creo que hay que volver al principio. Replantearnos esos 16 objetivos que teníamos. Replantearnos cómo vamos a movilizarnos para poner límites a un sistema que está acabando con el empleo, que nos está dejando su casa, con un sistema que nos está robando todos los servicios públicos. Esa es la pelea. No ponemos cintas de colores. Solo hay una manera de acabar con este sistema, y es dejándote utilizar el dinero. Y se está llevando chupando el puto dinero dentro del puto sistema. ¿Y a cuándo? Gracias. 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 Dic esan ahi noen, ongretoría, acampada edo, asambrada, monera. Ejane ahi noen, bestial de horretik, es gaudela denokemen, naiz bakaka, nere zaldeko jendeazko menikusi. Bala con la bestia jendeba, esan godez, es gau la plataforma anticapitalista bat, bituzkoan, sindikato, partidu txiki, eta elkarte, enzuerdin, bitzen dinadak. Guk gure aldetikan, gultxatu nahi dugu talde bat, asambrada huek edo, jagaitzen, lagun dukoduen sosten bat. Gukko gosatzen dugu, gure patakunak honratikan, eta zandreo, que pasakonakasara, brezte, talde ezbernieko, bitzen dinadikaren euronakzean, busatzea talde bat, hau eri, soporte bat, emango dional. Gure gauzak, baita gauzak, nahi dugu, hau zande dilla, asambrada bat, beste representazio mota bat. Gure pango aktuak dituguda, azken finean, gure zuida dena. Guk, aginte bat, sortu behar dugu. Gukera, emendiken aurea, aginte hori, gure atuko de unak, en castellano. Dicen, que aquí hay varias cosas, uno, gracias por el parking pro del primer día en estas asambleas, y quiero que, o me gustaría, continuaran, porque esto no es una cosa de un día, y aquí algunos llevamos un montón de años en la pelea esta, y todavía no las tenemos todas con nosotros, entonces esto nos ha dado unos días, espero esto pueda acelerar un poquito, que las cosas se pongan encima de la mesa, y ser una nueva, una nueva autoridad. Segundo, quería decir que no todos los grupos están aquí representados, no porque no quieran, sino porque, de la manera como se han desarrollado las cosas, nos ha parecido conveniente que tenga su propia dinámica, y se gane su propia legitimidad. Creando nuevas gentes, nuevas gentes, participando en las decisiones que le vaya a tocar como ciudadano, y de esta manera nosotros queríamos añadir que queremos montar una fuerza, un grupo de gente que vaya a sostener estas asambleas que tienen que continuar, con sus altibajos, pero nos tenemos que juntar todos en busca de esos objetivos políticos clarísimos que están. No tenemos una democracia, esto es un chiste. Tenemos aquí en Ciernes, en Guégaras, estamos hoy en día, en Guégaras, estamos, hay que hablar clarito, nosotros estamos, están jugando con nuestro dinero, con nuestro nombre, estamos matando por ahí, en Afganistán, en Pakistán, en Haití, en Libia, ayudando a la género y a la genocida de Israel, a soportar, aguantándoles aquí, a los generadores de la OTA, que han estado aquí, en la ciudad de La Paz, han estado aquí, usurpando, el espacio nuestro, que está a mano, en el cuadro de la OTA. Bueno, decía el siguiente. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Con el censo de viviendas vacías, hemos encontrado de momento 15 edificios sin usar, gran parte de ellos públicos, con 400 o más viviendas. Vamos a poner la lista con direcciones y fotos el martes a las 11 en nuestra red que pasa con la casa.org para que hagáis con ello lo que consideréis conveniente. Otro, otra, otra. Otro, otra, otra. Que desde luego iban directamente contra esto que hablamos de los políticos y los banqueros y yo diría de las multinacionales, es decir, del sistema económico. Esto lo fui viendo luego en la plaza, en los grupos de trabajo posteriores, seguimos hablando de esto. Seguimos hablando de lo que era la ley de pensiones, de lo que era la ley del mercado laboral, de que los jóvenes que ahora tienen 30 años y no tienen cotizado nada a la seguridad social no se van a jubilar en su propia vida. Estamos continuando con este tema de agresiones permanentemente, estamos viendo lo que está ocurriendo en Grecia, estamos viendo lo que va a ocurrir en Portugal. Ayer mismo, que aún no lo he confirmado todavía por la prensa, pero el Consejo de Ministros se aprobó la privatización de AENA. Señores, la privatización de AENA supone que 150.000 millones de patrimonio público se van a vender a la banca y a las multinacionales por 15.000 millones de pesetas. Esto supone, señores, que a cada español le están robando en estos momentos 3.000 euros de su patrimonio, del patrimonio que le ha hecho. Yo he asistido durante la primera semana con cierta frecuencia a estas reuniones, luego no pude por razones de trabajo, fui a Madrid, he estado en la Puerta del Sol y me da la impresión de que la dinámica de otras asambleas, yo ya no me quiero a calagarar con Ken Drive, con que está la campana y con que está la asamblea, porque habría mucho tiempo para hablar de esto. Pero me da la impresión de que otras asambleas van por un camino muy distinto. Hoy se ha citado aquí prácticamente de pasada la manifestación del 19 de junio. La manifestación del 19 de junio está decidida por las asambleas de barrio de Madrid, porque en otras localidades se están planteando cómo dar continuidad a este movimiento. Yo no tengo nada en contra de que la gente se quede acampada en la plaza, pero hay que pensar que vienen los meses de julio, que vienen los meses de agosto, que la gente no va a estar aquí eternamente acampada y que a este movimiento hay que darle una continuidad de solución y de enfrentamiento y primero aclarar sus objetivos. La asamblea de Madrid yo creo que es el 19. La práctica mayoría, la práctica totalidad de las asambleas y otras localidades se están decidiendo por apoyarla y yo creo que habría que ponerse ya a trabajar en esto y que esto sea un punto de salida, por lo que yo no creo que va a ser algo eterno durante el verano y que nos planteemos en la organización para que esto pueda perdurar y a preparar la asamblea del 15 de octubre. A ver, partimos de un contexto de que no nos gusta. Entonces estamos planteando los pensamientos filosóficos y hacia dónde vamos. Hasta ahora estos días no se nos ha oído porque es plantear cómo hacer, hacia dónde ir. Tenemos un montón de herramientas y todas muy complejas. Por ejemplo, tenemos la iniciativa legislativa popular. Seguramente que a muchos no nos suena. Yo hace un tiempo me quedé, pero bueno. Por ejemplo, leyes que a nivel estatal no nos gustan, me refiero a España en general, con recoger 500.000 firmas podemos provocar que el gobierno debata las leyes y las pueda reformar o no a su antojo. Este tipo de sistema de funcionamiento tiene esos pros y esos contras. Entonces, si como grupo, colectivo, ente, como queramos llamarnos, vamos a funcionar con este sistema, pues tiene esos pros y esos contras. Podemos provocar un debate, pero no podemos garantizar una respuesta. A nivel del gobierno vasco nos bastan 30.000 firmas para leyes que no nos gusten provocar el debate. Este es un sistema. Está bien, está mal, aquí estamos para decidirlo. Hay más propuestas. Se hablaba, por ejemplo, en Internet, algunos de aquí, que si hacer un partido político o no, tiene sus cosas malas, sus cosas buenas. Nuestras propuestas irían directamente a los congresos, ayuntamientos, irían prácticamente ya sin recoger firmas, las ideas que saldrían de la asamblea, irían directamente allí. O sea, el partido, por ejemplo, no tendría una campaña electoral de estas de nos vamos a proponer, nos vamos a vender, no sería eso. Sería, señores y señoras que estamos aquí, ¿qué decidimos, qué queremos? De todas las ideas de todos, o sea, derechas, izquierdas, azul, de rojos, verdes. No nos importa. Es que, ¿qué haríamos? O sea, ¿qué es lo que queremos cambiar? Sería una forma pros, va directo, contras. Habría profesionales, habría gente que ganaría dinero dentro de este movimiento. Entonces, estamos en ello. Sé que no podemos estar aquí eternamente, está claro, pero, bueno, esto es lo que estoy hablando y va a ser el debate para la semana que viene. Entonces, pero bueno, visto lo que esto, creo que debería dar una respuesta. Es duro, es difícil y entre todos nos tendremos que decidir. Seguro que hay, pues he planteado dos propuestas, pero seguro que alguna más hay. Entonces, también nos invitamos a poder aportar ideas y a ver qué se nos ocurre entre todos para cambiar un sistema que está claro que no nos gusta, que por eso estamos. Entonces, pues bueno, un poco de paciencia porque es complicado. Son un montón de leyes las que hay que modificar, entonces, ya mismo no podemos funcionar. Por asambleas, por ejemplo, hay 14 mínimos, 15, 18, miras como otras asambleas que es lo que han aprobado o no, tenemos unas listas y hay un caos. Hay algunas que aproban unas cosas, otras que no aproban, otras... Entonces, sería interesante juntarnos todos. Por asambleas, muchas gracias. Muchas gracias. No quiero que se diga que esto es un circo, porque yo quisiera invitar a la gente que venga todos los días, que se esté todos los días aquí aguantando la lluvia, el sol, el calor, el aire en el suelo y una y mil contrariedades y conflictos que se viven día a día. Entonces, creo que es no reconocer todo lo que están trabajando los jóvenes y los no tan jóvenes y toda la gente que se está moviendo aquí. Precisamente, los grupos de trabajo son para debatir, son para poner en común, para llegar a acuerdos de qué es exactamente lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Es la forma de organizarnos. Yo lo que les invito es que se sumen a esta universidad popular, aparte de acampada, es una universidad y es una terapia para todos, pero que, sobre todo, estén aquí día a día y que, sobre todo, ya que tienen cosas tan importantes que proponen y que opinar con el debido respeto de todos los que se merecen aquí ese respeto, que vengan y se sumen a los grupos de trabajo y de debate que son cada día y, sobre todo, a las actividades que se hacen cada día y mi reconocimiento a todos los jóvenes.